Desde ya les estamos advirtiendo y impidiéndoles también a la Policía Nacional que sea respetuosa con los veteranos. Y a estos hayanes que están aquí, estos civiles chucos que están aquí, que maltratan al veterano, que maltratan a las ancianas. Ya sabemos quiénes son, tenemos un listado de estos desgraciados y que no se vayan a arrepentir. Que no se vayan a arrepentir porque nosotros lo que decimos lo cumplimos también. Por lo tanto, por eso le pedimos a este presidente del instituto, que no es ni salvadoreño, que es hondureño este desgraciado, que se ponga bien, que trabaje para los sectores. Aquí está ganando dos salarios, está ganando en el instituto y está recibiendo sueldos del gobierno. Ahora le han dado otro grueso en propolín. Correcto, por lo tanto, nosotros le exigimos, no le venimos a pedir porque no estamos pidiendo limosna. Ahora le exigimos a este presidente del instituto que trabaje bien, que trabaje para los sectores necesitados, que vean, que vean el veterano, que vean el competente, cómo están sufriendo, cómo están muriendo de enfermedades y nada de ello. Y ya que dejen de estar mintiendo, que no anden haciendo shock, shock político con relación a estos cantones que les han dado a muchos veteranos, diciéndoles que ya les dieron 4.000, 5.000 dólares. Es una mentira. Es una farda, la que hacen hombres, no tienen que hacerlo. Y el señor presidente de acá del instituto sabe de todo eso. Él lo sabe desde desgraciado. Por lo tanto, ya sabe que lo tenemos en la mira también. ¿O sí o no, veterano? ¿O les tienen miedo de desgraciado a ustedes? ¿O les vamos a tener miedo en ningún momento, en donde quiera que sea, les vamos a gritar la verdad? Porque nosotros hemos luchado por nuestra ley y no vamos a permitir que nuestra ley sea deparatada. ¿Sí o no, veterano? Vamos a morir en el camino donde sea por nuestra ley. Vamos a dar la vida donde sea por nuestra ley. Quiero que quede claro, así como nos costó conseguir esta ley, nosotros también vamos a seguir luchando. ¿Sí o no, veterano? ¡A ti, compañero! ¡Que vivan los veteranos de guerra! ¡Que vivan los excombatientes! ¡Que vivan! ¡Que alegra a este grupo que está apoyando! Y bienvenidos todos. Es un esfuerzo que muchos no quieren hacer. Aquí, pues, para los periodistas, darle las gracias porque están aquí siempre con nosotros, apoyándolos en este aspecto, ¿me entiendes? Así es que, de nuevo, pues, exijemos nuestro hospital para los veteranos también. ¡Vivan los veteranos de guerra! ¡Que vivan los excombatientes! ¡Que vivan! ¡Que vivan los excombatientes! ¡Que vivan! Bien, compañeros, este, quiero dar algunos pormenores sobre la realidad política a que nos ha llevado este presidente y este gobierno. Fíjense que eso de que ha derogado los acuerdos de paz es gravísimo. Así es, compañero. ¿Saben por qué? Porque los acuerdos de paz, de allí venimos nosotros, y por eso es que tenemos los beneficios. Pero cuando él la deroga, ¿qué es lo que está haciendo? Diciendo que si él la deroga, una vez derogada la ley, él no tiene por qué estar cumpliendo los acuerdos de paz. Y si él dice que no va a cumplir los acuerdos de paz, también allí nos vamos nosotros. No tiene por qué estar rotando pensión, no tiene por qué estar rotando nada. Porque los acuerdos de paz los derogó. Miren, eso es grave. No crean que lo que ha hecho es una cosa sencilla, es gravísimo. ¿Verdad? Por eso es que nosotros, compañeros, ¿qué es lo que nos queda? Que nos organicemos. ¿Verdad? Y hagamos la lucha, pero de manera organizada. Porque lo que viene ahorita, compañeros, no es sencillo. Este gobierno los ha metido en una profunda crisis política y en una profunda crisis económica. ¿No ya vieron que los policías andan marchando también? Miren, el viernes mañana hay otra concentración de una cantidad de sindicatos. O sea, miren, este hombre que es presidente ahora está provocando a la población. Hemos retrocedido 40 años, compañeros. Si ahorita lo que vamos realmente, lo que estamos pasando es grave. Él quizás, del piste de nosotros, lo que va a comprar es Bitcoin. Porque saben cuánto es lo que ha gastado en Bitcoin. En Bitcoin y el archivo, ¿cuál? Ha gastado más de 400 millones de dólares. Esto es poquito todavía. Y esa moneda, en vez de subir, ha bajado la población de los impuestos. Hemos perdido más de 20 millones de dólares. Y resulta que ahora, por andarse peleando con la comunidad nacional, nadie le presta pisto. Así es, compañero. Se fue para Turquía a ver si le daban pisto. Yo creo que no ha dicho nada. No ha dicho esta boca es milla porque no le dieron nada. Así es. Se ha venido sin nada. Porque se va a visitar gobiernos que no tienen pisto, que están acabados igual a nosotros. Así es que miren, es gravísimo eso. Se los digo, veteranos, para que tengamos y nos hagamos criterios de cómo está la situación en nuestro país. Pero nosotros, como sector de veteranos, como decía mi compañero Carlos, nosotros mejor estamos dispuestos hasta llegar a las últimas consecuencias. Porque, miren, a este gobierno hasta ahorita nadie lo ha detenido. Él sigue tomando decisiones, pero decisiones equivocadas. ¿Verdad? Solo porque él se le ocurra. Entonces, pero con este sector, compañeros, organizémonos bien, porque la defensa la tenemos que hacer muy bien organizada. Así es que ese mensaje les quería dar, compañeros. Así es, compañeros. No hay que dormirnos. Bueno, compañeros, buenos días, buenos días. Queremos decirles ya acá, los compañeros veteranos de guerra de la Fuerza Armada, pues han manifestado que este gobierno y el Instituto ha estado tratando de boicotear todo lo de la ley que a nosotros nos corresponde. Miren, a todos nosotros, bueno, a muchos de nosotros nos dieron este cartón en la Universidad Nacional y nos dijeron que esto era para un dinero que nos iban a dar para proyectos productivos. Y hasta ahora no nos han dado nada. Miren, cuando se les dijo que el dinero estaba en el presupuesto del año pasado, ahora nos dicen que ese dinero ya no lo tienen, que ya se lo gastaron. Que ya se lo gastaron. Entonces, no es justo que jueguen con nosotros. Basta ya de tanta injusticia con los veteranos y las veteranas y los excompatientes. Y la viuda también. No pueden jugar con nuestra dignidad. Como bien lo decía el compañero de la Fuerza Armada, aquí nosotros hemos estado luchando por esta ley, por estos beneficios y no es justo que ahora se nos venga a quitar ese derecho porque el gobierno central del bachiller Bukele ha manifestado que los acuerdos de paz no sirvieron para nada. Que los acuerdos de paz son una farsa. Entonces, nosotros sabemos que detrás de eso está la ley nuestra. Que con ese decreto ellos pueden perfectamente, en este caso el bachiller Bukele puede perfectamente decir que no nos van a dar nada, que la ley queda abolida porque los acuerdos de paz no existieron. Ante esa situación, como decían los compañeros, vamos a tener que luchar. Vamos a tener que agenciar más nuestra lucha. No es posible que nos estén tratando como que somos tontos. No somos tontos. Somos inteligentes. Nosotros vivimos lo mejor de nuestra vida durante más de 12 años. Y no es posible que ahora se nos venga a negar un derecho que nos hemos ganado. Por eso, nosotros, los veteranos, las mujeres, las fuerzas armadas, los representantes del FMLN, unidos en un solo puño con la Alianza El Salvador en Paz, nosotros estamos exigiendo, estamos pidiéndole a este gobierno que cese ya la represión contra nosotros. Todos ustedes son testigos de que en las marchas en las que hemos participado han habido retenes, han regresado gente a sus lugares de orígenes, no han permitido en la última marcha casi 5.000 personas, veteranos, los combatientes no pudieron participar porque los detuvieron en las carreteras.